Después de la publicación del decreto para la extensión de las medidas preventivas por COVID-19, el mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta instruyó a la Secretaría de Movilidad y Transporte a realizar los operativos para evitar el sobrecupo en las unidades del transporte público. Barbosa Huerta dijo que es necesario que los concesionarios cumplan con la restricción no de circular a más de 50% de su capacidad como medida para prevenir la propagación del virus. Y es que este decreto que establece previsiones sanitarias contempla también la sana distancia en el servicio, la cual tiene que respetar tanto a permisionarios como conductores y usuarios. Son operativos los que tendrá que hacer la Secretaría de Movilidad para impedir que las rutas estén desahogando sus viajes. Entonces, el término correcto puede ser otro, con más del 50% de cupo. Así es que serán operativos para impedirlo.